El Salmo 79 es la oración de Israel ante una desgracia. El enemigo ha invadido el territorio nacional y ha destruido la ciudad y el templo. Y Dios parece mostrarse indiferente y callado ante tamaña de gracia. Pastor de Israel, ¿hasta cuándo estarás airado? Mírate del cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Suscita, Señor, un nuevo rey que dirija las victorias de tu pueblo. Fortalece un hombre haciéndole cabeza de Israel y que tu mano proteja a este tu escogido. Con este Salmo, podemos hoy pedir por la iglesia y sus pastores. También el nuevo Israel sucumbe frecuentemente ante el enemigo y le falta mucho para ser aquella vid frondosa que atrae las miradas de quienes tienen hambre de Dios. Tú, Señor, elegiste a la iglesia para que llevara fruto abundante. Tú la quisiste universal. Quisiste que su sombra cubriera las montañas, que extendiera sus armientos hasta el mar. Y fíjate, sus enemigos la están talando. Su mensaje topa con dificultades. Su evangelio, con frecuencia, es adulterado. Pon tus ojos sobre tu iglesia. Despierta tu poder. Ven a salvarnos. Que tu mano proteja a los pastores, a nuestros obispos. El hombre que tú fortaleciste para guiar a tu iglesia. Oremos con este Salmo. Ven, Señor Jesús, y sálvanos. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines. Resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder, y ven a salvarnos. O Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo estarás airado, mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Sacaste su navid de Egipto. Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué ha derribado su cerca? ¿Para que la saquen los viantantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate. Ven a visitar tu viña. La sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido hazla perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que guías la sepa que tu misma diestra plantó, para que extendiera sus sarmientos hasta el mar, mírate del cielo, y ven a visitar a tu iglesia. Concédele vivir siempre unida a tu Hijo, como los sarmientos están unidos a la vid, para que profundamente arraigados en la caridad, tus fieles den a todo el mundo testimonio de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado.